... ...todo, todo, todo... ...todo, todo, todo... ...todo, buenísimo... ...gracias... ...asistimos hoy a la renovación de este convenio... ...que tenemos desde el Ayuntamiento Leganés... ...con la Fundación Real Madrid... ...para nosotros es una satisfacción enorme... ...el poder contribuir a facilitar la vida diaria... ...de los más pequeños del municipio... ...en primer lugar pues es un honor entrar en... ...en la Casa Blanca... ...es un templo del deporte mundial... ...y la labor social que hace el Real Madrid... ...a través de sus fundaciones pues es extraordinaria... ...y digna en todo momento de alabanza". -"El Real Madrid aporta tanto monitores... ...como entrenadores dentro de lo que sería el marco... ...de un gran proyecto deportivo... ...en el que se juntan las dos instituciones... ...que es el Ayuntamiento de Leganés y la Fundación Real Madrid". -"Nosotros tenemos 355 escuelas en todo el mundo... ...estamos en 70 países... ...y en total son 48.000 niños y niñas... ...los que se benefician de nuestras actividades... ...en todo el mundo... ...por lo tanto es una cifra considerable... ...implica una gran responsabilidad... ...pero también una enorme satisfacción... ...y nuestra idea es seguir creciendo... ...de una manera sostenida... ...por supuesto garantizando a los niños... ...que tienen la enseñanza que... ...ellos esperan y que es digna del Real Madrid". -"Ellos se encargan pues de contribuir... ...a la integración social de niños y niñas... ...de chavales en dificultades... ...es una extraordinaria labor social... ...con la que colabora el Ayuntamiento... ...pero que el protagonismo naturalmente... ...pues lo tiene la Fundación Real Madrid... ...y eso siempre hay que agradecerlo y alabarlo". -"Estamos muy satisfechos... ...con este trabajo que se está desarrollando... ...el objetivo que es la integración real... ...de estos niños se está consiguiendo". -"Soy de Leganés y a mucha honra... ...esta localidad es prácticamente mi vida... ...he pasado aquí 20 de mis 21 años de vida... ...con mis amigos, con mi familia... ...que me han ayudado siempre". -"Yo creo que Dani... ...personifica... ...esos valores perfectamente... ...él ha crecido con nosotros... ...y es un claro ejemplo para todos los jóvenes... ...que aspiran a llegar algún día al Real Madrid... ...todo lo ha conseguido... ...gracias por supuesto a su talento... ...pero a través del esfuerzo... ...a través de esa mentalidad... ...que se necesita para llegar a estar entre los mejores... ...por lo tanto... ...desde luego que debería ser un espejo... ...en el que todos los jóvenes... ...deberían mirarse". -"Gracias". ¡Gracias. 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 ... 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